Y ahora sí quiero presentarte a estas grandes mujeres. Silvina Echarren y Ludmila Visa vienen en representación a esta entrevista de las chicas Pink, un gran grupo de remadoras dentro del agua y en la vida. Las escuchamos. Quiero que conozcan esta gran historia de las chicas Pink, nuestras chicas Pink, porque son nuestras vecinas y realmente tienen una historia maravillosa para contarnos que tiene que hablar en realidad de la superación, que tiene que ver con cumplir sueños y que tiene que ver con un poco ser empáticos a la realidad que estamos viviendo. Y es por eso que voy a presentar a Silvina, a Ludmila. Bienvenida, chicas, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Los que brillan con ese atuendo, es espectacular. Me encanta. Me imagino que tiene que ser así medio fluo y demás para cuando están en el agua remando, verse. No pasarás a percibidas. Sí, sí. Aparte, al tener el nombre de chicas Pink, es como que el Pink en todo es nuestro uniforme. Tiene que estar. Tiene que estar. Qué lindo. Bueno, Silvi, contanos un poquito. ¿Quiénes son las chicas Pink? ¿Cómo se arma este grupo? ¿Y cuándo nace? ¿Ya cuántos años llevan? El grupo en el mes de diciembre pasado cumplió cinco años. ¡Qué lindo! Nació en diciembre del 2016. Ya tenemos cinco años y medio. Una de nuestras compañeras, Viviana Cámara, que es la presidenta de Chicas Pink, vio que existía en Buenos Aires un grupo que remaba como recuperación de haber transitado la operación de cáncer de mama. Ajá. Y bueno, entonces se interesó, empezó a formar, a reunir amigas en un primer momento acá en la ciudad. Y bueno, empezó ella, sumó otra. Primero fueron cuatro, después fueron sumando, fueron cada vez sumando más. Con mucho esfuerzo, tratando de darnos a conocer en la ciudad. En el año 2019 logramos la personería jurídica. Somos asociación civil Chicas Pink. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo cual nos abrió, tener una personería nos abre muchas puertas. Claro. Y bueno, y nosotras remamos porque todas somos chicas sobrevivientes de cáncer de mama. Bien. Tenemos algunas voluntarias que trabajan en el grupo, que ellas no han tenido la enfermedad, pero sí colaboran con nosotras, que también son una más. Claro, lógico. Y para nosotros son una más de nosotras. Y nosotras remamos porque, como todas fuimos operadas de cáncer de mama, la actividad del remo, el movimiento que hacemos al remar, nos funciona como una especie de drenaje linfático manual que hacemos. ¡Qué espectacular! Sí, sí. Y que nos previene el linfedema. El linfedema es una consecuencia que en algunas mujeres se pueden dar luego de haber sido operadas de cáncer de mama. ¡Mirá vos! Yo sabía que el remo era espectacular como deporte y que además... Sí, sí. Totalmente, mirá vos. Totalmente. Pero nosotros, el remo en este tipo de embarcación que nosotras usamos, es lo que hace que a nuestros cuerpos le haga bien esa actividad física. ¡Qué bueno! Porque nos previene la aparición de un linfedema. Hoy las operaciones de cáncer de mama son mucho más benignas que lo que eran hace 25 o 30 años atrás, que eran mucho más agresivas. Donde sacaban muchos gangles, hoy se sacan solo los necesarios. Entonces... Sí, además la intervención no es tan invasiva. Inclusiva ahora, ¿no? No, cada vez menos. Cada vez menos. Las cicatrices son... Porque también es importante la parte estética, ¿no? No dejan de ser mujeres jóvenes, que por supuesto es importante esto. Y mirá vos así que han encontrado en el remo... Además vivimos en Santa Fe, que es una ciudad con tanta agua por todos lados. O sea que ideal para practicar invierno, verano, todos, ¿no? Salimos a remar siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No importa si yo otra vez. O además, ¿cómo se organizan con esto? ¿Cuándo salen? No sé quién me quiere contar. Salimos, por lo general, dos veces por semana, miércoles y sábado. Intentamos coordinar todas, porque al ser muchas las que tenemos que ir en el bote, a veces no es fácil coordinar, pero la idea es salir por lo menos una vez por semana para poder tener una continuidad en la práctica. Además de la recuperación física y la terapia física que es, es una terapia psicológica también. Porque compartimos la experiencia entre todas, el hecho de tener que ir todas a la par, la verdad que es un apoyo muy importante. Cuando viste esa frase que usamos, vamos a tratar de remar todas para el mismo helado, ¿no? Sí. Literalmente. Acá. Y ustedes usan un bote muy particular. Es un bote muy particular. ¿Dónde surge este bote? ¿Por qué es oriental? Sí, es chino. Es de origen chino. La remada en bote dragón es a nivel mundial. Es un movimiento que se realiza a nivel mundial. Nuestro bote es de origen chino. También lo conseguimos a base de mucho esfuerzo y donaciones. Claro. Ese fue como el primer sueño que pudimos cumplir como Chicas Pink. Ay, sí. ¿Cuántas chicas entró? Ese fue nuestro gran objetivo. Claro. O sea, cuando nace el grupo, o sea, era empezar a juntar dinero para tratar de adquirir este bote. Me imagino lo que debe salir. Debe ser muy costoso. Nosotros tuvimos la oportunidad de conseguirlo usado en Buenos Aires porque es muy caro el transporte de China hacia acá al bote. Claro, tal cual. A lo mejor podíamos acceder a comprarlo, pero el traslado del bote a nuestras ciudades de China era imposible de abonar. Tal cual. Y ¿cuántas personas entran dentro? El bote tiene capacidad para 12 personas. Tiene una que va llevando el ritmo con unos tambores que se llama drummer y la timonel que va atrás que es la que va guiando el bote. Y 10 de nosotras que vamos remando. ¿Y ustedes sabían remar antes de sumarse? No. Y le tenían mucho miedo al agua. Ay, sí. Y viste que es una decisión, ¿no? Sí. Sí. Hay muchas chicas que le tenían miedo al agua. Empezaron de a poquito y le van perdiendo el miedo. Porque aparte vamos todas juntas, nos vamos acompañando. Qué bueno. Y aprendemos a la par. Sí, sí. Aprendemos juntas. ¿Tienen algún coach o coach, algún profe o alguna profe? Silvina es nuestra coach. Es yo. Perfecto. Dice. Sí, sí, sí. Ella. No, bueno. Pero viste que en cada grupo siempre uno ocupa un lugar determinado. Desde esa persona que prepara el mate, que es importantísimo, hasta una persona que quizás tiene como una función más técnica. Bueno, todas las piezas. Si no, no serían un equipo, ¿no? Sí, sí. Son importantes. Sí, sí. Silvina nos guía en eso. También nos ayuda a balancear el bote porque tiene que estar balanceado de acuerdo a los pesos. Es una técnica que hay que tener. Qué bueno. El bote debe, para que vaya nivelado en el agua, debe pesar lo mismo del lado izquierdo que derecho. Y tratar de que pese lo mismo tanto en la prueba en la parte de adelante como en la parte de atrás del bote. Entonces, de eso hay que, tenemos que avisar, bueno, ¿quién va a remar? Voy yo, voy yo. Entonces, bueno. Es una organización. En función de lo que pesa cada una, una se sienta acá, la otra allá y vamos distribuyendo esos pesos. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo dura la remada? ¿Cuántas horas salen? Eso depende. Por ahí depende el clima, depende cómo estemos descansadas. Hay días que por ahí estamos súper motivadas, que el agua también está más tranquila y nos permite remar más tiempo. Intentamos disfrutar lo máximo que podemos. A veces también hay muchas embarcaciones y eso nos complica un poco la salida. Claro, porque es un bote grande también, ¿no? Es un bote muy grande, no es fácil maniobrarlo. Si hay muchas embarcaciones es que generan mucho oleaje y eso por ahí es un poco complicado. Pero bueno, vamos sorteando las dificultades y la idea es que están en el agua lo máximo posible. Sí, además cuando vemos las imágenes que, bueno, ahora se están presentando también, verlas. Bueno, me decís que en 12, a mí me parecían que eran más, pero bueno, porque son también un montón. Hay otro bote. Remando, ahí, realmente es muy motivador. Hay otros botes que tienen capacidad para 20 personas. Ah. El otro es el bote chico que es para 12. Claro. Sí, igual es un montón. Es un montón. Y por ahí, si ustedes en el grupo son más de 12. Somos 20, entre 20 y 25. Entonces se va turnando. Sí, sí. Porque claro, para que puedan estar un rato cada una. Bueno, primer sueño cumplido que era tener este bote maravilloso, el bote dragón, que también es como, es muy lindo verlos también con ustedes. Pero surgió la posibilidad de un segundo sueño que también tiene que ver con el remo y es poder tener su propio muelle. Sí. Y lo lograron. Chica, usted tiene que ser presidenta de la nación. Escúchame, por favor. ¿Cómo surgió esto? Bueno, en realidad teníamos el bote y ¿qué pasaba? Nosotras para ingresar al bote dragón teníamos que sí o sí pasar por el agua. Claro. O sea, mojarnos. Y depende también de la subiente y la bajante, a veces hasta las rodillas, a veces hasta la cintura. En invierno es complicado, no te querés enfermar, hace realmente frío. Entonces ya veníamos pensando en la posibilidad de poder tener un muelle. Pero bueno, también otra cosa súper costosa, de mucho trabajo. Claro. En el marco del bautismo del bote dragón, que fue en octubre del año pasado, que asistió el gobernador Omar Perotti. Él ahí anuncia que nos hace la donación para que podamos tener nuestro muelle. ¡Qué bueno! Bueno, ahí empezamos con las tratativas y todo eso. Y también gracias a la UTN que nos dona la mano de obra. Importantísimo. Fundamental. Qué bueno, fundamental. Fundamental, sí. Gracias a la UTN y a Guillermo Menke, que es la persona que él, con mucho amor y dedicación, empieza a construir nuestro muelle. Bien. ¿Dónde está situado el muelle? Nuestro muelle está en el Club Azopardo, que es donde nosotras tenemos el bote dragón, de donde salimos a remar siempre. Bien. Pero el club ya tiene un muelle, ¿no? Ah, no, tiene una bajada. Tiene una bajada. Tiene bajada, tiene bajada. Claro. Sí, tiene dos bajadas. Pero usted está dando un muelle. Claro, usted está dando un muelle, lógico. Está bien. Sí. Buenísimo. ¿Y ya está listo? Ya está listo, ya lo usamos, lo inauguramos, está a disposición también en el club. Qué bueno. Para todos los socios. Qué lindo, chicas. Sí. Qué lindo, me encanta. La verdad que son de las historias que nos encanta contar y que continúan. ¿Cualquier persona se puede sumar a las chicas PIC? Sí, cualquier persona haya transitado por el cáncer de mamá o no. O no. Como te decía Silvina, hay chicas que no pasaron por la enfermedad, pero empatizan con la causa, se comprometen, se sienten involucradas o involucrados porque también pueden ser hombres. No nos olvidemos que el hombre también puede pasar por esta enfermedad. Lógico, sí, sí. Así que están todos invitados a que formen parte de Chicas PIC. Me encanta. Siempre hay actividades para hacer, ya sea remando, ya sea concientizando, que son nuestros dos objetivos principales. Totalmente. Nosotras, para nosotras, para nuestros cuerpos remamos, pero para la sociedad concientizamos. De donde nos llaman, vamos a llevar nuestra palabra. Nosotras no somos médicas, somos mujeres que atravesamos la enfermedad. Entonces hablamos desde ese lugar. Tal cual. Igual uno se vuelve un poco médico cuando... Tendés un vocabulario particular. Sí, sí. Pero por eso, bueno, queremos invitar a mujeres de acá, de tu audiencia, que quieran acercarse. Nos pueden buscar por redes sociales. Acá están las redes, entonces el Instagram de ustedes, les escriben y ahí automáticamente pueden sumarse. Me parece un deporte maravilloso para hacer durante todo el año y qué mejor que acompañado, ¿no? De sentirse parte de un equipo. Eso es fundamental. Los días miércoles a las 16 horas nos encuentran en el Club Azopardo. Algunas salen a remar, tenemos hecho un... Armamos un taller de crochet porque hay mucha gente que empieza a estar a cuidarse de la salud y no quiere salir a remar porque la temperatura está muy baja. Entonces armamos un taller de tejido. Como para la semana de la lactancia, en el mes de agosto siempre hacemos donaciones a alguna entidad de cosas para bebés. Entonces, bueno, ahora estamos empezando a tejer con ese propósito. ¡Qué bueno! Para agosto ver que lo que tejemos, ¿dónde lo donamos? ¡Qué bueno, chicas! Así que si alguna de tu audiencia no quiere remar, bueno, la invitamos a que se acerque. ¡Me encanta! Está buenísima la propuesta. Chicas, bueno, queríamos contarles a todos cómo venían ustedes en el año. Las invito a lo que queda del transcurso del año porque seguramente va a haber muchas actividades. Octubre creo que es el mes de conciencia, que siempre digo lo mismo. Sí, es un mes en el año, pero durante todo el año, porque siempre la prevención va a ser lo mejor antes que curar. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes también como referentes puedan ser la voz, ¿no? Un poco de esto. Es importante que tengamos presente todas las mujeres que el cáncer de mama tomado a tiempo salva la vida. Totalmente. Y a veces tenemos que dejar un poquito nuestras ocupaciones y nuestras obligaciones e ir nosotras al médico. Porque las mujeres generalmente llevamos a todos los de la familia al médico, pero a nosotros no nos lleva nadie. Entonces, tenemos que tomarnos un tiempo necesario para ir a hacer el control de vida anual para estar seguras de que no tenemos ninguna situación extraña en nuestro cuerpo. Y si es así, bueno, la deberemos afrontar. Pero si fue tomado a tiempo, salva la vida. Totalmente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias. Seguido con más.